El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia, aclaró que el vocero del movimiento Yo Soy 132 en Ensenada, Baja California, Alep Jiménez, no estaba desaparecido, sino que se ocultó por temor, luego de ser detenido por unas horas la noche del 15 de septiembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos le ofreció protección e incluso dictar las medidas cautelares, lo que el joven analizará. Se trató de una detención por parte de elementos de la policía municipal, una vez que fue detenido y liberado, él decidió, por lo que nos dijo, salir de la ciudad de Ensenada, trasladarse a otro estado y hasta el día de hoy acudir con nosotros para darnos a conocer que presenta su queja en contra de esos elementos municipales. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión. ¡Gracias!